y muy buenas noches que no le doy al audio vaya tela buenas tardes buenas tardes bueno estamos aquí con bitcoin un poquito atravesado atravesado tenemos aquí la línea de rose lean ancestral ya veremos lo que es esto pero esto tiene una pinta doble puede que estemos haciendo una trampa o puede que estemos en una zona que en la que empecemos a crear algo vamos a verlo comenzamos suscríbete dice mi tiburón madre mía madre mía qué pedazo de bestia bueno vamos a ver aquí que quería ver vale vamos a tener aquí un mercado que se nos da ya la vuelta o vamos a tener una trampita para toros bueno para que os hagáis una idea esto no está puesto así por casualidad ni nada vale vamos a ver en primer lugar vamos a ampliar esto un poquito para que lo veamos mejor porque si encontramos una resistencia fuerte en esta zona veis que tenemos aquí está esta línea no es por casualidad aquí se apoyó a que ha sido resistencia está volviendo a ser resistencia los astros que se alinean nos dicen que nos dicen nos dicen que justo tenemos aquí una zona va a ser puede ser otra zona de rebote para abajo es que significa que si no pasamos esta zona nos tenemos que venir otra vez a esta línea de tendencia este triángulo si perdemos este triángulo nos iremos bastante abajo ahora vamos a ver unas zonas en las que hay bastantes compras para que os hagáis una idea de todo este movimiento que hay aquí vale que es lo que buscamos fijaros en este movimiento que hubo aquí vale el otro día compare un poquito esto sí que es un doble suelo de verdad y que tiro para arriba bueno y al final bueno hizo lo que tenía que hacer llegará hasta una zona que no pudo más y ya no fuimos a la mierda vale mira de este máximo a ese mínimo que hizo vale buscamos un objetivo muy claro que es este objetivo vale más o menos esta zona es la que buscamos eso buscamos un soporte de este tipo vale con estas mediciones vamos a pasar esto hay por dios nuestro movimiento vamos a pasarlo aquí para que lo veamos tenemos aquí está vamos a incluso a seguir a esta por culo para que se vea bien no falta pues está ahí vale si está bien marcado para vamos a coger desde esta zona hasta esta zona ahí está cuál sería nuestro objetivo pues nuestro objetivo está claro no lo vemos aquí el mismo que hemos marcado antes con lo cual esta zona de aquí es nuestra super zona la zona brutal y además si os fijáis en las órdenes que se pueden ver ahora mismo en un exchange y libros os invito a que bajéis entre la zona de 25 26 26 y aquí bastante 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 órdenes vale en toda esta zona es una zona muy muy grande en la zona en la que el mercado haría y no haría falta bajar al siguiente objetivo que tendríamos que medirlo un movimiento posterior porque ahora a por mucho que nos empeñemos a ver podríamos medirlo pero sería un poco pronto vale sería vaticinar demasiadas tonterías que también se escuchan por ahí pero bueno cuando no se sabe lo que se pone y se dibujan las cosas como se dibujan vale entonces atentos vale atentos porque lo dicho si esa zona vamos a vamos a poner automático así lo mejor si esta zona sigue ofreciendo demasiada resistencia de momento compritas por aquí no está mal no está mal vale en la en la operación que llevamos aquí pues bueno estamos en positivo recordáis que pusimos una compra aquí vale pues claro bajo se hizo y pues estamos subiendo ya con la compra para arribita para arribita y ya tengo más dinerito que hemos hecho aquí hemos vendido cero punto 15 o algo así cuánto vendimos a ver y porque no me deja esto a ver aquí hemos vendido historial de operaciones lo vemos aquí hemos vendido 0.019 vale hemos cogido otro pay skin seguimos ahora con un 21 por ciento de beneficio 156 pavetes esto es para que vayáis viendo un poco cómo funciona vendes algo no como he vendido ese 0.019 vale pues posiblemente pondré una orden por aquí aunque más o menos sea la misma zona pero acumulo vamos a ponerla ahora venga en 35 150 que más o menos donde estamos ahora 35 150 y hemos vendido 0.019 pero vamos a poner 0.2 vamos para acumularle un poquito de beneficio ahí a la operación le damos a comprar en long y ahí la dejamos puesta vale más o menos es la misma zona la que estamos está un pelín más abajo la misma medida que me da lo mismo es acumular que si esta noche bajamos pues que mañana si cogemos rebote cogemos rebote si no tenemos 0.05 y aquí tenemos otro para ir pescando más abajo ya está tan sencillo a vernos ya ya sé que no es tan sencillo pero ya lo aprenderemos no os preocupéis que todo se andará vale entonces bueno pues ahí vamos todos contentos y todos muy muy bonitos qué pasa con el resto del mercado de ter y un meter y un que os he puesto en el canal de telerán tenemos un canal de telerán tenéis de aquí debajo el link luego tenemos un canal de telegram privado que además me ha molado me ha molado y tengo la captura por aquí no la he puesto mi cachín 10 hope vaya tela bueno tengo una captura pero voy a que no dices esto que tengo aquí yo lo voy a poner vale dice es de pago es un no está en el canal de señales y demás dice yo soy fan de la película matrix y ahora me siento neo viendo el código fuente del sistema no te digo más algún balazo me puedo llevar y aún me queda por aprender pero esto es la puta hostia ese es su testimonio me ha molado un huevo o sea eso es de lo que dices mola estás ayudando a alguien a recomponerse porque pago quería dejarlo cada vez decía por culadas cripto monedas que estoy hasta los cojones y no he visto desde otro prisma pues las cosas cambian por cierto tenemos que en breve haremos un sorteo de moneditas moneditas de éstas estás molando un huevo monedas de colección de bitcoin y de terrión vale entonces bueno decíamos que veis la línea de tendencia que tenemos estamos en terrión contra bitcoin en cuatro horas ha roto y se ha apoyado en ella vamos a ver vamos a ver como narices es la siguiente vela de cuatro horas te queda una hora 35 puede ser una falsa salida e irse para abajo o a ver si confirma ya por fuera y empieza a darnos pues bueno noticias interesantes interesantes más cosas que había en el mercado a la dominancia bitcoin vale tenía marcada esta zona de rebote cuidado porque si veremos este mínimo volveremos otra vez a besar el suelo eso significa que acompañaría a la bajada que estamos diciendo en ese caso vale si vamos para arriba y esta zona la pasamos que es la zona importante ahora pues es posible que esté entrando ese dinerito en bitcoin y que nosotros lo podamos aprovechar pero está la cosa rara vale las cosas como son cardano cardano ha hecho un buen impulso vamos a ponernos aquí ya en diario está muy bien necesitaríamos pasar esta zona muy bien porque de momento estamos pasando estas dos velas de aquí vale vamos pasito a pasito las cosas no que ya habéis visto que cuando se sube como muy a lo loco se baja también muy a lo loco y ha habido alguna subida por ahí de salvo casi se sufre bastante pero bueno bien quería ver una cosa a ver si lo vemos por aquí cardano contra el dólar subiendo un 5% vale y cardano contra el bitcoin sufriendo un 167 por ciento vale que parta más beneficio depende de la circunstancia hoy bitcoin está subiendo con lo cual nos da más el par contra el dólar si bitcoin estuviera bajando un poquitito así suavemente como está subiendo hoy que está viendo suavemente en realidad pues a lo mejor iría mejor una una señal contra el par bitcoin esto es lo que tenéis que ver en cada momento cada entrada que hagáis mirar cómo está en ese momento el mercado tanto en dólares como en bitcoin depende de lo que lo hagáis para ver cómo os compensa luego salir tan así es lo ideal vale yo os lo digo y ya cada uno cada lo que le da gana pero si están los foros for the bitcoin no sólo bitcoin sólo bitcoin pues ya lo veis ahí lo tenéis vale enfrentar los pares con lo que os dé la gana pero cada momento tiene su par hablaremos de eso más adelante estoy preparando una cosa guay pero bueno cardano bien de momento de momento bien está haciendo aquí una banderita pero a lo bestia semanal y tiene que recuperar un poquito de gas todavía un pelín pero vamos que enseguida yo creo que va que va a retomar y en cualquier momento se puede comer la zona de los 5.000 satosis que yo sé que hay muchos que estáis esperando los 5.000 satosis en cualquier momento puede pegar un latigazo o sea que dejar las órdenes de venta puestas qué más teníamos bitcoin contra el euro estamos igual que en bitcoin contra el dólar no lo que pasa es bueno los precios varían un poquito y vamos a tirar lo que hemos hecho antes depende del gráfico no tengo puesto el máximo en euros tenemos aquí nuestro objetivo vale abajo si nos fuéramos para abajo esto no quiere decir nada ya lo teníamos marcado vale perfectamente marcado en la zona entre los 17 quini a los 19 quini 17.500 500 euros vale eso es un poquito la zona porque ya estamos marcadas en no había no había mucho misterio y la zona de resistencia es exactamente la misma que tenemos ahora vamos a darle aquí vale es esta misma zona que tenemos aquí es la zona de los 30 30.000 30.000 con lo que mola que valgan 50.000 euros y 100.000 y os cuento bien cosas interesantes pues beth parecía que estaba ahí intentando tirar veis estamos en cuatro horas en diario lleva una vela bastante maja de un 664 dot estaba haciendo lo propio lo que pasa es que ahora no sé se ha encontrado ahí un poco está una vela un poco verde pero de indecisión es un 1% no es mucho estaba subiendo hay casi un 5 y tal estamos muy contentos pero pero he visto por ahí también que teníamos matic matic que estaba bien pero está al final se ha quedado a ver papá ahí a ver si arranca hacia arriba y cuál pasa esta línea verde si no se pondrá roja y volveremos a la zona de soporte y volveremos a comprar para volver a sonar ya veremos qué locura de mercado perp muy bien pero también bueno aquí teníamos una un canal un supuesto canal que tenemos por aquí estaba más bien en cuatro horas vale que habíamos dibujado perfectamente lo paje luego vino el momento chungo llegó a tocar el canal y se fue para arriba era lo que se buscaba se salió del canal y lo que se ha salido por arriba se ha salido por debajo se veis que es simétrico esto es algo súper interesante porque cuando tienes un canal definido tienes un momento definido bajo tocó y se había disparado reventó el canal por arriba y lo mismo que ha reventado el canal por arriba lo ha reventado por abajo esto es para que en un futuro os sirva bien luego los máximos anteriores nos han hecho lo vemos aquí más o menos es una zona y vamos a ponerlo como tal dónde están mis favoritos pero los favoritos como más o menos tenemos esta zona y vamos a marcarla pues como una zona de resistencia existencia ahí entonces guachi esa zona es complicada hemos bajado al mínimo anterior con lo cual ya empezamos a tener datos por el lado cuando en un valor no tenemos muchos datos es complicado le vamos a marcarlo como una zona de soporte aquí tenemos esta zona intermedia que ya no es válida era válida en su momento pero ahora no lo es dejo la figura porque la tengo que comentar con un alumno es que la estábamos haciendo para ver un poco como como se conforman estas cosas ahora hicimos un doble techo se largó hasta hemos hecho un doble suelo posiblemente se largue a la zona que no está marcando de resistencia vamos a ver cómo sigue adelante vale aquí tenéis una joyita pero tecao vale tecao que estaba estaba descendiendo al final perdió esta línea que tenía es cuatro horas no tenemos mucho historial hizo una colgadura totalmente ahora vamos a ver hasta que hasta que noto que esta zona para la línea de tendencia no podemos medirle mucho más y encima no estamos todavía zona de crecimiento de cuatro horas veréis que hay muchas que existan vale que ya la sobre todas las más así es xlm está igual todavía no ha llegado pesos igual veis está en está todo como lo que decía ayer está en tierra de nadie pues hay que estar muy pendientes a que podamos tener un retroceso en el mercado los retrocesos pueden ser positivos y negativos fijaros si va vale si va está pegando un pepinazo de un 11% muy bonito y está empezando a pasar la zona de crecimiento ya veremos si es capaz o se nos viene abajo porque estaba viniendo abajo hace un rato vale y bueno pues ahí está dejó está siendo shiva es que si da dinero porque no vale dejar vamos a dejarnos de tonterías y tengo aquí 2 también primero hoy que está está ganando un poquito 8 está haciendo intentando aquí hacer una zona de suelo a ver si a ver si puede y puede tirar para arriba pero de un de momento no tiene pinta de nada de momento está queriendo seguir yendo hacia abajo vamos a ver vale eos pues tres cuartos de la menor intentando salvar los papeles ha llegado a esta línea de tendencia que había aquí la ha sido se ha pegado además con la demanda de 20 y con la media de 50 y a ver si ahora es capaz de seguir subiendo vamos a ver está igual veis que no ha llegado todavía a la zona de crecimiento aquí en diario es esa es la ss es el objetivo llegar ahí y lbc los lbc es en cuanto están en 9 centavos vaya castañazo de 25 con lo que me molaba entrar en library decir joder me está siguiendo la gente en library mis vídeos me pagan encima nada la gente os pagan en la iris y vídeos también esas cosas vale entonces pues mola y bueno está en nueve centavos no es que sea mucho que empiezas a juntar nueve centavos nueve centavos nueve centavos bien para vosotros bien para mí y son muchos centavos al cabo del año y yo sé que hay gente que está apretada oye entrar en library seguirme hacer es vuestro canal y todo lo que sea hacer cositas recoger dineritos porque estos dineritos son dinitos fáciles gratis si queréis que haga uno sobre pequeños dineritos gratis que al final del año suman mucho me lo decís y yo hago un vídeo específico específico sólo de eso de pues mira esta cosita nos da tanto esta cosita nos da cuánto y esta cosita nos da no sé qué y al final del año os aseguro que es una pasta pero bueno a lo que sobra yo sé que a lo que sobra no os importa pero si hay alguien que os sois suficientes que hoy es oye pues no me importaría ir trincando un poquito de aquí un poquito de allá pues me lo decís y hago uno solamente para eso bueno los como están los cortos los cortos de bitcoin estaban bajando a mínimos fijaros la esto fue muy bueno para nosotros a ver si no van a hacer aquí un triple suelo y van a salir disparados y no vamos a ir a la mierda y los largos pues siguen ahí haciendo su propia guerra porque estos hacen su propia guerra siguen creciendo y bueno pues la gente se sigue poniendo en largos esto a tope fíjate de estos dos máximos que hizo aquí entonces bueno vamos a ver vamos a ver si se aguantan y no se nos vienen abajo y podemos seguir creciendo queremos volver a los 50 a los 60 no más o menos caque caque hay caque esto se ve hoy no aquí este este a ver si me habéis pedido entonces bueno porque no lo voy a hacer para esta papa que línea de tendencia muy rosita ahora desde el rosalín que dibujo antes vamos a poner la está ahora en la roja que está la nuestra jodiendo bueno ahora hace ahora va a la tía de soportes vamos a cambiar a verde verde que te quiero verde bien bueno tocó aquí tocó aquí hemos pasado hemos resbalado ha hecho aquí quizás haga pullback y tira hacia arriba vamos a ver si es capaz de pasar su zona de crecimiento vale a partir de aquí más o menos lo tiene está está ahí 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 está en la 45 en la zona de 48 más o menos que es toda esta zona plana que hizo aquí 48 49 vales toda esta zonita que hizo aquí en el momento que la pase posiblemente pueda volver a tirar hacia arriba tiene 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 chicha vale y bake también me lo pedís estos que tienen tan poquito es esto es adivina adivinanza de momento las velas no son buenas vale y está mejor que está vale son dos doji si termina así como lo ideal es que termina es un martillo hacia arriba y tire vale pero bueno vamos a ver vamos a verla básica atención token otra de las que se le saca chichita más vale navegar combat que más seguro que encima te da tokens que te salta de una publicidad pues oye y la pasta que vale cada torino son 74 centavos de dólar pues yo no digo nada pero va sumando y suma una pasta trampa esto puede ser perfectamente lo que ha formado aquí una trampa de esos o un reversal con un doble suelo uno más alto que otro y tirar para arriba vamos a ver si forma una w lo que deseamos tanto aquí como en bitcoin es que formemos una w en condiciones y tiremos hacia arriba es lo ideal ya veremos titula solana 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 que os lo digo solana es la misma figura igual vale esto ha hecho esto está tirando hacia arriba vamos a ver si pasamos la de más de 20 y a ver si la de 50 no nos pudea demasiado porque aquí tenemos una zona lo que antes era una zona doradita para nosotros ahora mismo es una zona de resistencia interesante vale entonces vamos a marcarnos la de momento como zona de resistencia a ver si si la podemos pasar pero es una muy buena cosa si no y ya sabéis para abajo donde vamos a para abajo de momento al mínimo anterior hasta que más tenemos por aquí había visto aquí este señor está subiendo todos 3.500 pavos hoy que nos pega pero con todo gordo 8 y medio casi un 7 y otros 8 30 vale bien la figura exactamente la misma igual 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 aquí parece que la vela que esto no está bien tirado pero es que ya sabéis que las tienen 4 horas tienen 4 horas yo soy amante de las 4 horas los gurús de diario no sé no me gustan pronosticar a más plazo aunque aunque la parte que yo lleve de mi cartera de hall es que yo no es que haga un hall puro y duro vale las cosas como son porque me parece que no ha aprovechado un grifo invierno o una bajada o un pues oye pues de gente que no se quiere molestar porque me parece muy bien que es una estrategia muy buena pero es que yo soy un culo inquieto a mí no me es que yo le he dicho que estoy estoy muy loco que estoy muy loco estoy tan loco que al al pan de molde le quito al alambre y lo tiro claro si estoy loco o sea muy mal de la cabeza vaina el seguimiento que tenemos por aquí interesante porque yo quería ver dónde estamos aquí vamos a cambiar este pues si no luego me vuelvo loco en verde mejor el dólar el dólar sigue haciendo de las suyas por la por la parte de abajo ponerlo ahí bien que se vea doble clic en la barra lateral y vuelve otra vez a su estado automático si lo si le giráis para poder ver vale se deforma entonces ya lo automático se desactiva que haces doble clic como ya está otra vez activado el dólar está que sufro que no sufro vamos a ver si cae no cae veis la vela que vimos ayer un martillo invertido prácticamente de allí vale esto no es nada no es bonito no es nada bonito ha sido es un te han expulsado completamente de la zona y de hecho ahí estamos bajando parece que no es nada pero imaginaos un 0.25 en el valor del dólar con la cantidad de miles de millones de dólares que hay en el mundo es una auténtica burrada entonces bueno la dominancia de terium pues ahí lo vemos está en un 19 por ciento brutal estuvo cayendo hasta la zona del 1677 a partir de aquí pues bueno ha seguido recuperando otro mínimo puede hacer otro máximo ascendente en el momento que pase este máximo anterior fijaros en las dominancias porque son muy importantes vale el par el par de terium con bitcoin vale que es el que tenemos aquí vale que está haciendo un pulvaca la línea de tendencia vale puede dispararse puede dispararse a sus máximos anteriores entonces el estar viendo el vigilar no el estar todo el día viendo las velas vale pero si el vigilar si ves todo el día velas son veinticuatro velas de una hora son muchas pelas digo madre mía no se puede ser más de nutrio entonces bueno los futuros de terium había un minigap ahí pero está cerrado y este otro se cerró aquí había otro está cerrado no hay gaps porque este otro también estaba cerrado este de aquí se cerró aquí y no tenemos más así que los futuros de terium de momento los tenemos limpios quieren tirar hacia arriba veis que tenemos la misma figura que todos opaje bueno un poquito más guarra un suelo otro posible suelo veis que ya nuestra línea de media se está poniéndose verde con lo cual cualquier cualquier espacio que haya entre el precio y nuestra línea de medias cuando está verde vale puede ser cualquier una caída en cualquier momento vale esa zona lo maneja bastante bien ese aspecto pero ahora mismo la verdad es que la vela es muy bonita es muy bonita es un 5 y pico arriba vamos a ver cómo termina a ver si mañana puede arrancar irse a atacar la ema de 20 que sería coincidir también con estas zonas de máximos anteriores y sería genial hacer un máximo anterior en los futuros con lo cual también lo haríamos nosotros pero a ver a ver qué a ver qué pasa que a ver cómo se mueve mañana el mercado americano vale que hoy están de festivo están de fiesta eh que no nos anden fastidiando demasiado a la apertura vamos a ver cómo van las preaperturas yo lo veo yo lo veo bien vale ehm light coin pues está bien light coin ha hecho igual la misma figura esto estoy a intentar tirar se va a encontrar con las mismas medidas que todos hijos de vecinos eh así que la situación de uno es la situación de todos todos para uno y uno para todos vamos a terminar con bitcoin nuevamente para recordar eh esas zonas en las que vale acabamos de medir perfectamente donde podemos ir y bueno las zonas que no queremos vamos a cuatro de las que lo vemos mejor vale de momento se está resistiendo con lo cual prepararos para poder venirnos a esta zona nosotros ya hemos puesto una comprita a esa zona vale a la línea de tendencia aquí se ve en una hora y se ve un poquito más guarra ehm y poco más poco más hay que decir eh si la pasamos ya sabemos que tenemos la parte superior de esta línea de tendencia que tendríamos que pasarla pero a ver qué pasa para que veáis algo que es que se ve primero eh los primeros contactos con la línea de 50 pues bueno la pasamos intentamos apoyarnos en ella y al final no hemos podido vale este hombro cabeza hombro cubo aquí con la cuña nos ha mandado para abajo volvemos a atacar la de 50 vale que es que nos coinciden resistencias vale volvemos a atacar la de 50 es una resistencia el precio en 50 días es una resistencia aunque digamos ya sé que las medias las hacen los precios no los precios hacen las medias pero la realidad es que el mercado interpreta eso y más en un mercado que también cada día hay más bots vale entonces interpreta una resistencia hay ventas en cortos en esta zona vale y esa es la verdad por eso hemos bajado vamos a ver cuántas ventas hay y hasta qué punto podemos cepillarnoslo posiblemente cuando lleguemos aquí habrá ventas en largos y iremos para arriba esta línea es importante hay que pasarla vale porque dentro del esquema global o sea lo que decimos siempre dentro de este triángulo grande también se ha formado igual que se ha formado esta cuña se ha formado esta línea de tendencia que no conseguimos pasar se formó la cuña ascendente que rompimos hacia abajo pues todo eso va conformando un montón de cosas y hay que fijarse en ellas vale y una de ellas es esta línea que tenemos aquí junto con la media de 50 junto con que tenemos fibonacci nos ha marcado una zona de posible resistencia importante que nos puede mandar otra vez aquí con lo cual yo he vendido un trocito como habéis visto ya la ha puesto una compra por aquí para ver si mañana podemos vender un poquito más arriba y mejor por poco que sea nuestra posición y si no ir cogiendo dólar a dólar como se hacen las grandes fortunas desde un dólar no desde dos dólares desde tres dólares desde cuatro dólares hay que tener tiempo y paciencia y estar picoteando pam 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 trabajo de hormiga si luego quieres hacer trabajo de un hormiguero tendrás que tener más capacidad económica pero a medida que la tengas y más conocimiento del mercado podrás hacer operaciones mucho mejores vale así que bueno sin más suscribiros que veo que hay alguno que todavía no se ha suscrito venga suscríbete que no cuesta nada y yo creo que os regalo suficiente como para que os suscribáis mañana más vamos a ver qué tal reaccionar es importante el día esta noche y el día de mañana son bastante importantes tener el culo cubierto yo procuro en estos días no hacer operaciones con demasiado dinero no hay prisa no hay prisa las de dinero de verdad ya vendrán prefiero hacer a lo mejor como tengo varios exchange pues en un exchange hago una en otro exchange hago otra y creo que es mejor repartirlo y bueno pues paciencia paciencia porque está la cosa fea el que tenga que esperar que espere en cualquier momento en cualquier momento podríamos también tirar e irnos a la zona ¿vale? de arriba pero primero me preocupa la zona es 49-51 esta de aquí ¿vale? esta de aquí es la zona que más me preocupa de todas la que más me preocupa porque nos pueden preparar una gorda ahí y prefiero que esto sea despacito y sólido que será lo que hará que no nos la puedan preparar tan gorda si hacemos una subida muy grande podemos tener una trampa para para joder esto queda aquí de hecho esto queda aquí es una trampa podemos ver a lo largo del tiempo muchas de ellas y bueno pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si conseguimos que esto realmente sea una zona en la que consolidemos bien y podamos subir pero de momento como nos gusta el corto plazo y estamos trateando estamos haciendo trading los holders es otra cosa con todo mi respeto yo jodeo también pero que de otra manera entonces bueno vamos a ver todos estos trocitos que podemos ir sacando porque lo que buscamos criptotiburones sois criptotiburones y voy a poner el voy a hacer aquí en el pecho criptotiburón y unas en la espalda criptotiburón y eso somos la comunidad de los criptotiburones y eso es lo que le vamos a ganar y vamos a exprimir como un puto limón del radical al puto bitcoin que no es un cabrón que nos ha jodido pues nosotros vamos a joderle a él bueno no vamos a joder no vamos a ir con él vamos a ser sus amigos sus amigos lo que la hagan lo haremos nosotros así que bueno venga ya me despido que me enrollo chicos chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe